¡Austin, Texas, échate un grito! ¡Suscríbete al canal! ¡Échate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias al canal! ¡Gracias! Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero para estar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta parteriar Ahí en el valle todititos me conocen Ahí en Macales voy a gozar del amor En San Benito también tengo una bebida En Santa Rosa me encontré una nueva flor Ahí en el valle todititos me conocen Ahí en Macales voy a gozar del amor En California también tengo una pochita Que es la que me hace que me duele el corazón ¡Vamos! 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 ¡Vados! ¡Vamos! ¡Vamos! Play a song, drink by drink And in the words of every set I want you to see what I think Is heard inside of me Hey, never gonna end Oh, but I'll be alright As long as there's life I'll burn If you lose your one and only Is always only for the day To watch a broken dream Dancing out of the veins of a neon moon To watch a broken dream Dancing out of the veins of a neon moon To watch a broken dream Dancing out of the veins Dancing out of the veins Of a neon world Selección para todos ustedes, Oscar Télez, borracho, number... Cantina tras cantina, me gusta andar tomando Echarle a la pianola para seguir bailando Andar con las mujeres, ver pesas que se van Por eso es que me dicen, borracho, number one Me gusta vacilar, me gusta parrandear Y si no traigo feria, no sé qué de empeñar Pues ya no tengo carro y sigo en la parranda Abrando en bicicleta, a ver si así me aguanta ¡Fleco! ¡Fleco! Cantina tras cantina, me gusta andar tomando Echarle a la pianola para seguir zapateando Andar con las mujeres, ver pesas que se van Por eso es que me dicen, borracho, number one Conozco cantineras, les gusta vacilar Me entregan sus caricias, les doy mi corazón Siempre me andan buscando, les gusta vacilar Porque ellas bien lo saben, que soy el number one ¡Fleco! 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 Me gusta vacilar, me gusta parrandear Y si no traigo feria, no sé qué de empeñar Pues ya no tengo carro y sigo en la parranda Abrando en bicicleta, a ver si así me aguanta ¡Fleco! 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 Me gusta vacilar, me gusta parrandear Y si no traigo feria, no sé qué de empeñar Pues ya no tengo carro y sigo en la parranda Abrando en bicicleta, a ver si así me aguanta ¡Fleco! ¡Fleco! ¡Fleco, la virota, primo! ¡Fleco, la virota, primo! ¡Fleco, la virota, primo! ¡Fleco, la virota, primo! Oscar Tézón de bocos para todos ustedes, seguro que sí Ok, one, two, one, two Oh, yeah, here we go I can't sleep awake anymore I can't sleep awake anymore Ever since you first walked out the door Now, I just started drinking to forget But I don't think the worst has happened yet All you ever do is break me down Making me a fool all over town And they all wonder why I wear a frown That's cause, honey, all you do is bring me down ¡Fleco! ¡Fleco! It's funny how my whole world fell apart I think I saw it coming from the start Wish I could tell that you'd be true But I expected way too much of you All you ever do is break me down All you ever do is break me down Making me a fool all over town And they all wonder why I wear a frown That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down Two, three, four All you ever do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down Two, three, four Black Mohamedics, ladies and gentlemen, oh yeah That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down That's cause, honey, all you do is bring me down ¡Gracias! 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 ¿Cómo quitarle sed si ha de las flores? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo negar que te ama el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Hey, baby, ¿qué pasó? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Hey, baby, ¿qué pasó? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Hey, baby, ¿qué pasó? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? 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 ¡Ey, baby! ¿Qué pasó? ¡Toraguas y un novato! ¡Ey, baby! ¿Qué pasó? ¡Cáumeguime uno beso! ¡Ey, baby! ¿Qué pasó? ¡A ver si a ver! ¡Toraguas y un novato! ¡Ey, baby! ¿Qué pasó? ¡Don't you please say more? ¡Como, baby! Yo te digo ¡L'emisillo linda cara! ¡Don't you know that I love you! ¡Ey, son chiquí de ser more! ¡Ey, baby! ¿Qué pasó? ¡Toraguas y un novato! Que pasó Que son de mediza el modo Vamos todos Vamos Bueno Voy al primo Un poco que recibo Nomás no me grite Que son de mediza el modo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ayer tarde pasé por tu casa Me dijeron que estabas escribiendo Una carga que estabas haciendo Que a tu novio te la ibas a mandar Mira, Luisa, por Dios, te lo rego Piensa bien y después no te amargués ¡Échale, Paco! Ya mañana ya será muy tarde Si te quieres después arrepentir Vamos de caballeros, flaco Jiménez, son ¡Gracias! 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 Si me miran que por fuera me estoy riendo Solo lo hago para estar desimulando La verdad es que por dentro de mi pecho Traigo penas que casi me están matando Yo lamento que tendrás que haber todo esto Yo lamento que haga tanto sufrimiento Pero ¿qué hago si el destino se ha querido? Que mi corazón que llore aquí por dentro ¿Hasta cuándo, hasta cuándo iré a aguantarme Sin decirme al mundo entero que te quiero ¿Hasta cuándo me vas a dar el derecho Pa' quitarme yo esta peña de mi pecho? Si me miran que por fuera me estoy riendo Solo lo hago para estar desimulando La verdad es que por dentro de mi pecho Traigo penas que casi me están matando Yo lamento que tendrás que haber todo esto Yo lamento que haga tanto sufrimiento Pero ¿qué hago si el destino se ha querido? Que mi corazón que llore aquí por dentro ¿Hasta cuándo, hasta cuándo iré a aguantarme Sin decirme al mundo entero que te quiere? ¿Hasta cuándo me vas a dar el derecho Pa' quitarme yo esta peña de mi pecho? ¡Hasta cuándo, hasta cuándo iré a aguantarme! Si me miran que por fuera me estoy riendo Solo lo hago para estar desimulando La verdad es que por dentro del pecho Traigo penas que casi me están matando Yo lamento que tendrá que haber todo esto Yo lamento que haga tanto sufrimiento Pero ¿qué hago si el destino se ha querido? De mi corazón que llore aquí por dentro Hasta cuándo, hasta cuándo iré a aguantarme Sin decirle al mundo entero que te quiero Hasta cuándo me vas a dar el derecho Pa' quitarme yo esta pena de mi pecho Amigos, señoras y señores Muchísimas gracias por haber asistido hoy esta noche Naturalmente le vamos a dar gracias al que hizo Este Happening Verdad posible Gracias a todos los grupos que participaron Gracias a ustedes por haber venido Y de parte de un servidor Llamado Flaco Jiménez Quiero yo a lo personal muchas gracias Y también para mis compañeros Rubén Valle en el bass Mi chamaco David Jiménez en batería Oscar Tellez en bajo sexto Mex Baca en bajo sexto Y el Main Store Mira, mira Ramul Nuni Rubio Así es que Hasta la próxima Y nos vemos God bless you guys Nos vemos a la próxima Agarran la fría Como dijo mi tierra Y ya Ya me puse poeta Ok Ahí vamos Vamos y caballeros Para todos ustedes Flaco Jiménez Musique ¡Gracias! 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 Gracias.